¿Cómo están? Vamos a actualizar lo que sucede con esa probabilidad de precipitaciones en la República de México, en Centroamérica y también en el Caribe. Vamos a centrarnos un poco más en lo que sucede con las formaciones ciclónicas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Huracanes ya en el Pacífico que se han vuelto tormentas tropicales, más en camino, posiblemente para este día una nueva tormenta tropical y una imbez más para el futuro, que también probablemente se convierta en un ciclón. Sin embargo, afortunadamente para la región o la República Mexicana, ninguno de estos ciclones amenaza el territorio mexicano. Precipitaciones sobre todo para la región del occidente de México. Eso es bueno, la precipitación, afortunadamente los ciclones se dirigen hacia el oeste. En el Atlántico la historia es diferente. Tenemos una tormenta tropical fuerte para este momento débil de vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora. Se espera que ingrese a las regiones de la Florida o a las costas de la Florida, regiones cercanas a Tallahassee, la capital de la Florida, para el día de mañana, como a las 10 o 11 de la mañana. Se espera que ingrese como un huracán categoría 1 o 2. También hay una nueva imbez en el Atlántico, cercanas a las costas de Venezuela, que también posiblemente cuente con desarrollo ciclónico para los próximos días, aunque es muy marginal para este día esa probabilidad de que se desarrolle algo de esa imbez que estaría para este momento en regiones cercanas a Venezuela o a las Antillas Menores para este momento de esa imbez. Acá no la podemos ver, pero sí que la veremos en la otra gráfica que tenemos. Es débil. Realmente el único ciclón que amenaza a las regiones habitados es el sureste de los Estados Unidos, pero para este momento incluso algunas regiones de Cuba contarían con precipitación bastante fuerte para este momento, como podemos ver acá en el radar debido a Debbie, como ha ido dejando bastante precipitación. A mí me parece que en las regiones de La Habana y en Artemisa, me parece que es otra de las regiones que han estado contando con bastante precipitación debido a esta tormenta tropical Debbie, que como podemos ver acá, la información más actual tendría vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y la presión mínima central de 992 hectopascales. Se continuará fortaleciendo para las próximas horas este ciclón o huracán y alcanzará incluso posiblemente antes de ingresar o al momento justo que ingrese a las costas del estado de la Florida, como posiblemente un huracán categoría 2. Eso ya lo veremos para el día de mañana. Debbie es la única tormenta tropical o ciclón que estaría realmente amenazando para este día en algunas regiones habitadas, como podemos ver acá. Esta es la otra imbez que también posiblemente se genere para los próximos días. Una formación ciclónica, aunque es bastante marginal, es solo un 20% para este momento. Según el modelo GFS, ve que algo se desplaza hacia las costas de Centroamérica, pero que eventualmente llegando a Centroamérica se disipa. Solo precipitación es lo que estaría llevando hasta este momento. Ese pronóstico puede cambiar. Todo está sujeto a cambios. Obviamente para los próximos días ya veremos qué sucede con esa imbez que estaría en el Atlántico. Pero regiones cercanas a Venezuela o a las Antillas Menores, como podemos ver ahí, esa otra imbez que podría amenazar para los próximos días, ya sea el Caribe, Centroamérica o posiblemente la península de Yucatán. Ya veremos. Y aquí tendríamos las otras formaciones ciclónicas, como podemos ver dos tormentas tropicales. Carlota, que ya fue huracán. Daniel, que posiblemente se convierta en un huracán. O tal vez no, ya veremos a ver. Y esto que podemos ver acá, la que sería la depresión tropical 5E. Verán cómo es bastante interesante lo que nos muestra el modelo GFS, lo que podría suceder para los próximos días con estas dos posibles formaciones ciclónicas. O esta posible formación ciclónica y la que ya es una formación ciclónica, debemos decir, para este momento. Porque ya es una depresión tropical. Pero verán cómo para los próximos días se estarían asociando y formándose un super huracán en esta región. Por lo menos es lo que nos muestra el modelo GFS que podría suceder para los próximos días con esas formaciones ciclónicas. O posibles formaciones ciclónicas para este momento en el Pacífico. Las precipitaciones con las que estarán contando en la República Mexicana serán sobre todo en el occidente de México. Al suroeste y en el noroeste serán en esta región que podemos ver acá sobre la Sierra Madre. Occidental es lo que nos muestra con agua, donde se estará dando la mayor acumulación de precipitaciones para los próximos días. En Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. También en algunas regiones del Valle de México, como en el Estado de México, en la Ciudad de México. Seguramente también Morelos, aunque aquí no los muestra con agua. Pero también Morelos, Tlaxcala e Hidalgo. Otra de las regiones del Valle de México que van a estar contando con bastante precipitación. Debido a las acumulaciones que nos muestra en este gráfico con agua. Y en el noroeste, en el estado de Sonora, con precipitaciones. Pero es sobre todo en esta región donde se encuentra la Sierra Madre occidental. Es donde nos muestra con agua que se dará la mayor acumulación de precipitaciones. Esto sería para los próximos cinco días. Por ende, son estas las regiones donde más precipitaciones seguramente se estarán contando. Las regiones del noroeste de México, el occidente, el suroeste y las regiones del centro del país. También en las regiones del Valle de México, cerca de la Ciudad de México. Vean las precipitaciones actuales que se estarían generando en el sureste de los Estados Unidos. En el estado de la Florida, también en la República Mexicana y en el ritmo centroamericano. Vean lo que estaría sucediendo según el modelo europeo para las próximas horas. Como se estaría fortaleciendo, debil y posiblemente el cáncer para el día de mañana. Antes de ingresar el centro de la tormenta al estado de la Florida. Posiblemente como un huracán categoría 2. Se espera que deje mucha precipitación en esta región. Este ciclón que estaría impactando para la mañana del día lunes 5 de agosto. Esta región de la Florida, muy muy cercano a Tallahassee, la capital de la Florida. Pero es la precipitación sobre todo a la que se le está prestando muchísima atención. Que va a dejar en el estado de la Florida. Y vean que estaría desplazándose eventualmente hacia esta región del Atlántico. Y ya veremos si es que no se fortalece y también ingresa una vez más hacia Carolina del Sur o del Norte. Una vez más como un huracán categoría 1 o categoría 2. Esto ya sería para el día miércoles 7 de agosto. Lo que nos está mostrando acá en este gráfico el modelo europeo. Como podemos ver, ninguna de las otras formaciones ciclónicas hasta el día 7 de agosto. Según el modelo europeo, estaría amenazando ninguna otra región del Caribe, de Centroamérica o de la República Mexicana. Es sobre todo esta Debbie, la que realmente estaría poniendo en riesgo muchas personas en el sureste de los Estados Unidos. Estas serían las acumulaciones para los próximos 5 días. Vean cómo es en esta región de la Florida y del sureste de los Estados Unidos. Donde se espera esa gran cantidad de precipitaciones. Estados ya bastante espantanosos. De hecho, en esta región del sureste de los Estados Unidos. Y con toda esta precipitación seguramente la situación se pondrá bastante peligrosa. Hay que estar muy atentos en la Florida y el sureste en sí de los Estados Unidos. Porque la precipitación que se espera que llegue va a ser mucha en esa región de los Estados Unidos. Esta sería esa posibilidad de formación ciclónica. La que estaría para este momento la INVES que tendríamos para este momento cerca de las Antillas Menores. Que sería la o el disturbio número 1. Nos muestra acá esta gráfica. Que sería esa probabilidad de formación ciclónica para los próximos días. Pero vean si nos desplazamos para los próximos 3 o 4 días. Esa baja presión se estaría desplazando hacia el ritmo centroamericano. Llevando sobre todo precipitación. Ya veremos a ver si es que no se traslada esa amenaza de formación ciclónica para los próximos días. Hacia el Pacífico. Y no amenace tanto el Atlántico. Sino que posiblemente al final podría ser que algo se forme en el Pacífico. Pero eso ya lo veremos para el futuro. Acá también podemos ver lo que está sucediendo para este momento. Vean cómo será el desplazamiento de Debbie. Para el día de mañana ingresando a esa región del sureste de los Estados Unidos. Al estado de la Florida. Lo que vimos hace un momento fue el modelo europeo. Este sería el modelo GFS. Vean cómo el modelo GFS nos muestra algo bastante diferente. Pues el modelo europeo nos muestra que Debbie se estaría desplazando. Hacia esta región del Atlántico. Como un posible huracán o una tormenta tropical. Y luego fortaleciéndose una vez más. E ingresando una vez más hacia el estado de Carolina del Sur. El modelo GFS no nos muestra eso. Nos muestra que el ciclón se estaría estacionado en esa región de Georgia. Y luego convirtiéndose simplemente en precipitación. Como podemos ver ya veremos lo que sucede realmente para las próximas 48 o 72 horas. Con esa formación ciclónica que estaría para este momento en el sureste de los Estados Unidos. Y lo que les estaba contando al principio. Vean cómo la depresión tropical. Que para este momento es la 5E. Y la INVES 96E. Vean lo que nos muestra el modelo europeo. Bastante interesante. Esta sería la depresión tropical para este momento. Y la INVES sería como una especie de satélite. Pero que hacia el futuro vean cómo se estarían asociando. Y convirtiéndose a la altura de Baja California. De la península. Muy lejanas obviamente. Pero a esa altura más o menos. Como en un super huracán. Bastante interesante lo que nos muestra el modelo GFS. Lo que podría suceder para las próximas 72 horas. O 4 días con estas formaciones ciclónicas en el Pacífico. La depresión tropical estaría arrastrando a la INVES. Asociándose y convirtiéndose en un super huracán. Ni precipitación muestra el modelo GFS. Que estaría dejando ese super huracán al territorio mexicano. Afortunadamente. Ya veremos realmente lo que sucede para los próximos días. Con esas formaciones ciclónicas en el Pacífico. Seguramente no sucederá nada. Esta es la verdadera amenaza para este momento. Y para las próximas 72 horas. Debido a las precipitaciones. No solo para las próximas 24. Sino para las próximas 72 horas. Pues espera que deje muchas precipitaciones e inundaciones. En todas esas regiones que ya pudimos ver. Del sureste de los Estados Unidos. En el estado de la Florida. En el estado de Georgia. En Carolina del Sur. Y también en Carolina del Norte. Todas estas regiones acá. A estar muy atentos. Sobre todo con las inundaciones. Porque seguramente se van a dar. Hay que estar pendientes. Vamos a actualizar una vez más. Para los próximos días. Que estén bien. Hasta pronto. 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 ¡Gracias!